Está generoso Comidas de Primera. Sí señor, me parece que no es para menos. Bueno, puede disfrutar allí en calle San Martín, casi Riva, Davion Reconquista, toda la familia, las mejores patys. Bueno, a ver quién se la lleva este lunes. Nos vemos. En este 2016, dos en el área y Comidas de Primera eligen el mejor gol de cada fecha y el ganador se lleva dos patys de primera. Venía Comidas de Primera en San Martín y Rivadavia y proba la mejor hamburguesa de la ciudad. Riquísimas pizzas, sándwiches y una gran variedad de cervezas heladas. Venía en familia o a hacer el tercer tiempo y a disfrutar de los amigos. Varios candidatos, pero este era uno. Este es colectivo, Coqui la hizo toda. Doble pared, impresionante, amagó con derecha y tocó con zurda. Además de valió la victoria. Valió la victoria sola delante. Un clásico. Pero... Está este también. Pero a Bebo le vamos a dar una sola, no dos. Bueno, hay que cuidarlo un poquito. Golazo de Sergio Bebo Capelletti. Sí, un golazo. Así que bueno, Coqui Aquino y Sergio Capelletti, entonces los ganadores de Comidas de Primera para eso. Gracias a Comidas de Primera. Sí, señor. ¿Nos estamos yendo? No. 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 Gracias por ver el video.